Con Mohamed Ali presente pero fuera de la zona de comparecencia, los diputados de caballas Mohamed Eidor y Juan Luis Arostegui han comparecido ante los medios este jueves para en primer lugar poner sobre la mesa el shock y la perplejidad con la que vivieron todo lo sucedido en la jornada de este miércoles. Ha supuesto, yo creo que todo el mundo lo entiende, un estado de shock absoluto y de enorme perplejidad. Nosotros no podíamos dar crédito a que una persona que ha dado muestras de ser absolutamente honrada y honesta en su comportamiento público y privado fuera detenido en esas condiciones. Juan Luis Arostegui ha asegurado además que los ciudadanos pueden tener la absoluta certeza de que ni caballas ni Mohamed Ali están siendo investigados por corrupción política o compraventa fraudulenta. Yo quiero decir en primer lugar que todos los ciudadanos tengan la absoluta certeza y seguridad categórica de que ni caballas ni Mohamed Ali están siendo en estos momentos ni investigados ni cosas parecidas por casos que tengan que ver con corrupción política o ni muchísimo menos compraventa de viviendas o casos fraudulentos, ni remotamente. Respecto a la puesta a disposición del partido del cargo y el escaño por parte de Mohamed Ali, Arostegui ha explicado que la decisión se tomará en la próxima semana cuando se reúnan los órganos del partido. Eso sí, ha dado su opinión personal al respecto. Mi opinión personal es que estamos ante un caso de una injusticia tan enorme que sucumbir a las presiones y aceptarla creo que vulnera cualquier principio con el que una persona participa en la política. Tampoco ha pedido el diputado de Caballás la dimisión de las consejeras de Hacienda y Educación, a quien ha calificado como víctimas de una situación bastante incomprensible y ha acusado al PSOE al pedir las dimisiones de actuar de acuerdo a un guión preestablecido. Yo creo que el PSOE en este caso actúa con el guión preestablecido. Da igual quien fuera por lo que fuera y dicen lo que toca decir. La comparecencia ha vivido momentos de tensión en los que el diputado de Caballás se ha referido al linchamiento en redes sociales que ha vivido su compañero por parte de Sinvergüenzas y en los que también ha señalado que le genera una profunda frustración encontrarse por la calle con gente que se ha llenado los bolsillos y no poder probarlo. Todos los que estáis ahí sentados sabéis aquí quién roba. Y yo. Y desgraciadamente no lo podemos probar. Desgraciadamente no lo puedo probar. Ojalá. Por eso me indigno más. Finalmente Arostegui se ha mostrado a favor de la reapertura de la comisión de investigación, aunque ha lanzado un dardo envenenado a quien la ha pedido el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía preguntando por qué en la lista fantasma había gente afín a este partido.